¿Cuál es la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento por la Real Sociedad, por todas las personas que habéis estado en mi camino durante esos ocho años. He vivido de todo, he ganado mi primer título como futbolista, he pasado momentos duros cuando no tenía el nivel para jugar en segunda B, pero eso, me habéis ayudado en todos los momentos, que sean los compañeros, que sean el staff, la afición, la verdad que siempre me voy a recordar de todas esas personas y sobre todo pues espero que he dejado una huella buena para esas personas, para el club, que se lo cargan de una persona que ha dejado todo por la camiseta de la Real Sociedad. Sí, la verdad que han sido ocho años donde no solamente he crecido como futbolista, pero he crecido como persona y está claro que me llevo toda esa familia en mi corazón. La verdad que otra vez son palabras de agradecimiento, porque cuando un chaval llega con 18 años para intentar conseguir su sueño, pues muchas veces no acaba bien o no acaba como ha acabado la mía y la verdad que ha sido un sueño, ha sido una etapa pues maravillosa, donde pues el equipo ha rendido a un nivel increíble, hemos conseguido eso, el primer título de la Copa del Rey por muchos de nosotros y eso pues eso me lo llevaré para toda mi vida. Agradecer también el cariño de la afición que desde el primer momento pues me han ayudado, siempre me han dado muchísimo cariño y nada, hoy solo eso, quiero agradecer a toda la gente que sin vosotros pues no sería esa persona y ese futbolista. Y nada, pues quería daros las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.